¡Devastadora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Alguna que se acuerda la bola borracho! De la hora de ropa a la sierra Mojada mataron a los flobastes Por una pobre llamada A las once de la noche Pero si estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitar a los patados Su madre se lo decía Me va a avisar el corazón Y yo no vayas al baile Cuídate de una traición Voy yo de mar y querida Que me atormenta Su lento Voy a bailar con la joven Que sabes que quiero tanto Ahí vamos a hacer De esta Oaxaca Mi compañero ¡Chete! ¡Hola, Bibi! ¡Hola! ¡Sombran a mi compañero! ¡Sombran a mi compañero! ¡Sombran a mi compañero! ¡Sombran a mi compañero! Llegaron su caballo Rompó a la sierra La bocada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto hablaba Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Uno le brinda una copa Y uno le clava un muñal Y me quedaron las señaladas De la espalda Y el corazón Como le dijo su madre Nos mataron a traición Volaron a borrar Rompó a la sierra La bocada mataron a Lucio Vázquez Con una joven llamada ¡Sombran a mi compañero! 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 Nunca la muerte se moría, el hombre gozó al orante, mientras le duró la vida. Sé que no es que los señores, los que tocan la verdad, de sus convicciones, que no se ven todos los días, si Carrillo lo logró, es porque lo obedecía. Sé que no es que los señores, los señores, los señores, la gente del baracho y saludos, los bachos, los chiles. En el nubes, pa' que ruedé, sonriendo de C.A.P. La B.C. 27, y ya no va a escondirle, No importa qué rumbo ayer, lo que importa es el destino Los hijos y muchos hijos no podrán extravitarme Y voy a dejarlo a los chiquitos y me está esperando mi padre Ya podrán dormir tranquilos, los que deseaban matarme El amante del cerebro, con el balón, con los tríos Y antes por el soparrillo, el agarroazo de Aquino El ave y emprendió el hueón, a Dios mis seres queridos